¿Por qué no volviste a decirme cómo te pongo en el encargo? Me quedé esperándote. Pues claro que fui, pero tu mamá me dijo que ya estabas dormido y como ya era muy tarde, pues no quise insistir. Mira, qué raro que mi mamá te dijo eso. Ni siquiera fue a buscarme la recámara. ¿Quién sabe? Lo mejor no quiso molestarte. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿La viste? ¿Pudiste hablar con ella? Sí. ¿Pero qué? A ver, dime ya. ¿Qué pasó? Pues es que te tengo malas noticias. Parece ser que los rumores son ciertos. Tiene galán. Mira, me la encontré abrazada del Catrines y con el que vino el otro día al pueblo. Y por lo que vi, yo creo que ese tipo sí es un hombre. ¿Quedaste callado? ¿No dices nada? ¿Quieres que diga? Pues, ¿qué estás pensando? Pues pienso que todo era verdad. Y al don se hacienda con alguien, ¿sí? Y tu reacción me dio cuenta que no has podido olvidarla. Digo, qué bueno que no estás obsesionado con ella. Pues, sí, hermano. La verdad es que no lo puedo negar, no sé si es obsesión o... ¿O ese amor? Te digo que no lo sé. Cuando lo volvió a ver, sentí que... que nuestras almas se tocaban. Que al don se yo... No, por supuesto que no voy a echar a perder lo que tengo por un momento de nostalgia, ¿verdad? ¿Pero qué tienes? Mi relación con Valeria. Con ella me voy a casar. Esa es la persona con la que voy a ser mi familia, con la que voy a ser mi vida. Ya no hay nada que hacer. La verdad, ¿qué te digo? Pues, no. Ahora me imagino que vamos a tener que acostumbrarnos a verla al pasarse con el tipo. ¿Comprés? Sí, porque por lo que escuché en la casa, el don se sí se piensa quedar aquí a vivir para siempre. ¿Y por qué lo dices? Estaba en la casa del santuario. La que era de su mamá. Por lo que entendí, el doc se la va a rentar. ¿Qué hubo? Creo que te clavé una estocada con lo que te dije, ¿verdad? Precisamente estoy pensando en eso. Todo el santuario y la casa que va a rentar al donza. Ya no entiendo nada. ¿De qué? Pues es que la casa y todo el terreno es motivo de pleito entre mi papá y mi padrino. ¿Pero por qué? Supuestamente mi papá se la vendió a mi padrino. Luego usted no se la pagó, pero quién sabe después de cuántos años. Te digo, no entiendo nada. Y menos ahora que el doc se la va a rentar al donza. Exactamente, paladón. Cuando se entere, se va a poner esto duro. ¿Y qué piensas hacer? ¿Y yo? Nada, pues si no es asunto mío. Pero de que se va a poner bueno, se va a poner guay. Ya ves que nunca faltan los problemas. Oye, y hablando de problemas, ¿tienes alguno con Velesio? ¿Qué? Porque anoche te estaba esperando y no creas que te iba a abrazar, ¿eh? Ya ni me digas. Estoy metido en un broncón. ¿Por qué? Mira, no quiero que pienses que ando de un cicón. Ya cuenta, hombre. Bueno, mira, parece que Mari está interesada en mí. Mari. ¿Mari? ¿La Mari? Sí. Sí, me vine a visitar, me regaló unos chocolates. Ay. Lolita me los conquistó. ¿Y eso? Según ella tenía un toloache. ¿Tolo? Bueno, el caso es que seguramente Velesio me vio platicando con Mari y como ellos creen que ando con Lola. Ay, ¿qué no? Bueno, sí ando con Lola, pero no. O sea, sí acepté andar con ella, pero lo de vez... Bueno, el caso es que andas con ella. ¿Qué vas a hacer? No sé. Mira, si Lola se entera que ando con Mari, se puede decepcionar y la verdad no la quiero lastimar. Yo creo que... su plan tiene lagunas porque... si Velesio se entera que va a salir a su nieta, no te quiero contar cómo se va a poner. Ay, te encargo. ¿No les cuento contigo? No, claro que no estamos adelantando la boda. ¿Cómo crees? La fiesta es nada más para anunciar públicamente el compromiso de mi hijo con su novia. Sí, este sábado. Por favor, no vayan a faltar. Nos vemos entonces. ¿Y a quién se le ocurrió esta brillante idea? ¿La fiesta? Sí. ¿A mí? ¿Y se puede saber por qué organizas una fiesta en mi nombre sin consultarme? Te recuerdo que más de una vez te he querido involucrar en los preparativos de tu boda. Y a ti simplemente te da igual. Mamá, pero esto es diferente. Has repetido hasta el cansancio que Valeria y yo tomemos las decisiones que más nos parezcan. Y ahora que lo estamos haciendo, ¿te ofendes? ¿No se me hace justo, hijo? La boda es otra cosa, mamá. Esto es una fiesta. Y la verdad a mí me parece absurdo que hagan el numerito cuando falta tan poco para que Valeria y yo nos casemos. A mí no me parece absurdo. Digamos que sería como una despedida de solteros para ti y para Valeria. Pues yo insisto, mamá. Ese numerito no viene ni al caso. Cristóbal. Ya te lo dije. Así que ni se les ocurra contar conmigo.